En esta ocasión voy a hablar de como instalar este tipo de luz LED de freno Este tipo de tira LED que va puesta en la parte de arriba del video trasero del auto Y esa luz se va a estar activando cuando pisemos el freno Entonces ahorita estoy a mitad de la instalación Ya hice la instalación eléctrica Nomás lo único que me falta es hacer la instalación de la luz ahí Y vamos a ver como se hizo La verdad es bastante fácil Y la única variante que va a haber aquí o lo más complicado es instalarla ahí donde está Esencialmente va a ser lo más complicado Pero vamos a ver como es que se está haciendo o como se puede hacer Y básicamente pues la luz LED es una tira LED larga como esta La verdad hay de diferentes marcas Generalmente se consiguen en internet o en las tiendas de autopartes Creo que en el Aurozone ese tipo de tiendas también se pueden encontrar Yo esta la compré en internet Nada más hay que especificar la medida Eso va a variar un poco entre cada carro Pero la instalación es bastante fácil En lo que se refiere a lo eléctrico Va a haber muy pocas variantes Lo que tenemos que buscar es esta luz Que es la luz de freno central Y generalmente tenemos acceso a la parte eléctrica aquí atrás Que ese sería lo que es el foco Ese foco de la luz de freno va a traer dos cables Uno va a ser de corriente y uno de tierra Entonces por ejemplo aquí yo lo que hice fue Con estos conectores rápidos conectarme al cable de corriente Y al cable de tierra como se puede ver ahí El amarillo es el de corriente y el otro el café es el de tierra Entonces ya lo que hice fue conectarme ahí con los conectores rápidos Si no pues se corta el cable y se unen los tres cables ahí Entonces ya lo mandé por aquí Ya salió aquí Ahí van los dos cables hacia allá Y pues la luz es LED Las tiras LED traen los Traen dos cables Un positivo y un negativo Y ya nomás es cuestión de instalarla donde queramos En mi caso yo la estoy instalando por dentro Ahorita la estoy probando para dejarla por dentro Pero también hay tiras LED Que son de muy buena calidad Que son una prueba de agua Y esas las podemos instalar en la parte de fuera De momento yo la voy a instalar por dentro Y bien pues aquí básicamente lo que se hizo Y aquí estoy nomás Los conecté momentáneamente Nomás para hacer unas pruebas Aquí estoy ya conectados Ya la tira LED ya quedó aquí Yo en este caso provisionalmente Nomás la instalé así Nomás puse unos Unas tiras de plástico Ya nomás las metí por Por aquí por abajo Y esa es la manera en la que estoy sosteniendo la tira LED Como se puede ver ahí En la parte final ya nomás la escondí Entonces ya nomás aquí lo que faltaría Pues es Dejar ahí la La tira LED Asegurarla bien Y Finalmente pues esconder el cable por aquí Esconder el cable por aquí Y aquí pues va a ir lo que es Los asientos Y ya va a quedar Instalada La instalación de este tipo de tira LED Como se puede ver es bastante fácil Eléctricamente no hay mucho problema También se puede poner por aquí por afuera Quedaría bien justamente aquí Nada más lo que se tendría que hacer Pues es hacer un agujerito aquí Para pasar el cable Y ya nomás sellarlo con silicón Para que no Si se moja el carro No vaya a pasar agua para adentro Esto ya Y ya también se puede instalar aquí afuera Yo de momento la voy a poner así Ok pues aquí ya quedó todo listo Como se puede ver Ya escondí el cable por ahí Lo pasé por aquí Lo escondí por la parte de atrás Ahí se ve por donde pasa Y ya lo pasé allá para adentro Ya está totalmente escondido De este lado también Ya se escondió el cable Como se puede ver Ya no se ve nada de cable Ya nomás sale por ahí Ya lo escondí aquí Por la parte de aquí Lo fui metiendo aquí Y ya se perdió por ahí por abajo Y como se puede ver Así lo dejé Y bien pues finalmente Así fue como quedó En mi caso yo la instalé ahí adentro De esa manera está mucho más protegida Pero también se puede instalar por fuera Como ya lo mencioné Ya nomás voy a mostrar como se ve Voy a apretar el pedal de freno Y vamos a ver como se ve Y bien pues yo creo que De mi parte va a ser todo Gracias por ver el video Y hasta pronto Gracias por ver el video